muy buenas gente como estamos aquí sepi y seguimos aquí con esta aventura del dragon quest 11 chicos y bueno esto es el último que hemos hecho vale y nos cuentan un poquito del último que hicimos pero bueno ya lo recordamos vale nos trajeron en el castillo vale y este este chavalín pues nos ayuda a escapar vale de la tradición que nos nos dan y ahora estamos en busca y captura del reino vale de esto vale muy bien y esta señorita esta monjita pues nos nos cuida vale estamos en la jornada de hoy el yodor que no estáis tienen aquí en estación básicamente el rey de el yodor cabos peñalabria no había dudas de ese sitio jamás tampoco tú que crees chavalote no 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 pero tengo cosas que cuidar en Heliodor primero, dejé un poco de algo en una de mis viejas hordes en la ciudad, y necesito volverlo. Así, ¿estás viniendo a la camioneta? Te ayudé a salir de esa tumba, ¿recuerdas? Esa es el espíritu, pero no podemos traerle ninguna atención desmantelada. Aquí, pon esto y mantén tu cara hidden. Si no, te vas a desmantelar. Si no, te vas a desmantelar. Si no, te vas a desmantelar. Ahora somos fugitivos, chicos. Ahora somos fugitivos y entonces estamos aquí en busca de captura. ¿Y él no se lo pone, o qué? Mira, éste sabía que iba a llegar, eh, el... el luminario. Erick y Sepin unen sus fuerzas. Ahora ya podremos cambiarlo a él también, podemos equiparlo, podemos ya jugar con él, ¿vale? Ahora ya sí que empieza, porque hasta ahora mismo, eh... Hasta ahora mismo, chicos, los personajes que estaban con nosotros los contraron a la IA. Nosotros sí que podemos encontrar a ellos también, ¿vale? Vale. Bueno, aquí está, éste quieras, es una misión. Así que ese intersecto de perazul que va contigo se llama Erick, ¿cierto? Bien, parece que lo sabe, eh, lo que se hace. No podrías haberte hecho con un compañero mejor. Eso es cierto. En fin, dime, ¿has oído hablar de los poderes de inspiración? Son ataques especiales que pueden lanzar sólo con ayuda de tus compañeros. Básicamente son las que ocurren cuando se mezclan con juros y hablar de distintas combinaciones. Y créeme, vale la pena aprenderlos, jeje. Ya veo que he despertado tu interés. Por supuesto. Vamos, déjame pensar. Sí, por supuesto, ya sé cuál puedes probar. Estoy seguro de que tu amigo Erick y tú, os concentráis, podréis dominar un golpe conocido como ataque furtivo. Lo único que tenéis que hacer es formar equipo y probarlo con algún monstruo desafortunado. Vais a ver enseguida lo increíble que es. Bueno, ¿qué decís? ¿Os apetece intentarlo? Por supuesto. A ver. Vale. ¿Qué significa eso? Pregunta. Pues cuando estás a evitar la batalla y los otros te atacan y de repente te das cuenta de que estás concentradísimo y eres capaz de todo. Vale, que sí, que sí. Un plan de pareja. Vale, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a ver si encontramos a un bichejo por aquí. A ver. A ver. El maquita. Vale. O sea, vamos a ir. Hay líos, o sea, que son masocas o que, tío. Este es el mío, supongo que serán los míos que antes, ¿no? Supongo que sí. O no. A ver si podemos hacer el ataque furtivo ese. ¿Ves? Ahora tenemos a los dos para atacar, ¿vale? Los contamos nosotros. Vale. Muerte. Vale. Estos son flojitos, por eso le pego así. No puede ser el ataque solo, ¿eh? Supongo que se podrá poner a dos maneras, ¿eh? Para que yo controle o ataque solo. A uno nos han dado eso. Mira, son arqueritos. Vamos a tomar cosas con chaval. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo que te da? No me sale, tío. ¿Pero eso es...? ¿Pero quiera quitar solo los dos? ¿Pero qué hace esto? ¿Qué poco le quitamos, no? No entiendo nada. Estos sean fuertes, ¿eh? Nivel 5, vale. Perfecto. Eh, mini curación, chicos. Hemos aprendido. Punto de destreza. Cada vez que un... Ves que un nivel de grupo sube de nivel, ganar un punto de destreza. Como su propio no me indica, estos se pueden utilizar para conseguir nuevos conjuros y habilidades. Para usarlo, se abre el panel de personaje y usa MISC. ¡No! ¡Mierda! Es alta sin querer eso, tío. Vale. Sería aquí. A ver. No, me cago en su vida, tío. No me aparezca estrés, tío, por favor. A ver. Técnica, no. Técnica, no, tío. Lo echar. ¡Hombre! No, se lo carga. Ah, que antes le he puesto... Me cago en su vida, tío. Vale. Me cura al este que se ha munido. Ya, chaval. Vale, lo normal es que lo hemos cura. Vamos a matar primero a este, eh. Y ahora a este le atacaremos con magia. Para matarlo. Bueno, ahora tengo que matarlo con magia, eh, chicos. Se han puesto de defensa. Venga, que sí. Conjuro. Vamos a matarlo con magia, que... Vale. Perfecto. que se han puesto defensa a los dos carones a ver si me dejan ahora trae el personaje pero hostia que guapo chaval también hay de bosque para el personaje es donde puedes utilizar los puntos de destraza para enseñar al mundo del grupo nuevos conjuros y además de mejorar sus atributos con lo que lo rodean están disponibles lo que aumenta además tus opciones piensa bien que quieres de lo que hay cuando abrete y y ahora te paso hacia habilidades definitivas las espadas vale mandobles iluminario por ahora es que no sé qué rol voy a llevar con cada uno así que este no sé qué elegimos astucia tío a ver de esas mejoras de capa lo que más por ahora voy a aprender esto de aquí vale que podría elegir la que yo quisiera pero poder ataque del cuchillo más cinco aumenta por el ataque agribir cuchillos para este vamos a hacer que aprendan a solar chicos y ese bien pues vamos a ponerle espada vale espada y luego iluminario vamos a aprender espada iluminario vale cuesta dos puntos de pm vale eso es una habilidad que tiene no es el de la cual iluminario tía que iluminario tienes en la hostia inspiración dios te piden ocho puntos chaval para para esta fuerza no sé si se habrá más pero mirar esta hasta aquí panes que todo aprende cuando aprende cuatro destrezas antiguas para desbloquear este panel y de verdad el secreto que oculta vale pues vamos a hacer lo de iluminario vamos a esperarnos vamos a esperar chicos a ver vamos para aquí arriba que todo esto enemigo ya los hemos matado chicos muy perfecto nos ha salido solo uno por ahora voy a dejar que ataque como el quiera vale por ahora luego ya lo cogeremos para nosotros elegir con que va a atacar vale vamos a pillar esto que hay aquí donde cositas vamos a ver estos bichos que son flojitos aunque no nos vendría mal matarlos pero no pasa nada ahí hay un bicho raro ahora habla de mariposa y este bicho que es tiene esto desaparece tío es el bicho ese que nos intentó matar cuando éramos pequeñitos me cago en el bicho ese me cago en el bicho ese bueno vamos para aquí arriba a peñalabria y estamos entrando supongo que por la parte trasera diría yo bueno mira pues hemos hemos ido a heliodor heliodor pero claro supongo que no nos tendremos que dejar ver por los guardianes por los guardias que diga yo vengo al centro de heliodor hogar de canarias rufianes y el resto de mi gente favorita jajaja 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 que vamos a ver qué para que quienes ofrecen para que nada por aquí nada por allá aquí tenemos algo que será a estos para grabar vale eso es para grabar y aquí por eso tenemos para me están llamando que hay que subir para que chicas lo que te vas a ti ahora aquí tengo que haber algo seguro no hay nada ni las gracias ni las gracias mando un secreto por aquí y tal pues no vamos a ver que no vende porque hemos visitado ninguna tienda así para comprar algo para comprar espada y cobre y hace más cinco ataques cuchillos mando de ataque me prefiero gastar la espada ésta por supuesto la que equipa no se equipa de la chaval y bueno esto es que sólo de dado de ataque paso está es que si comemos eso también nos nos ha quedado más pobres que una cabra sal para que ni nada y por aquí vosotros lo que da un poco vamos a revisar un poquito todo hay un cambio para que chicos ha entendido para que y otro por allí no sabe dónde lleva ninguno de los dos pero bueno y esto aquí abajo que es esto esto será vivir no para comprar para estos son niveles que sí que sí que no quiero a este este camino de aquí más obvio es el más obvio así que vamos a ir por el menos obvio que es lo que aquí cuando dará mejores cosas no yo creo que se metiendo a hacer lo menos común vale porque en lo menos común que suele dar más cosas en este caso si no se puede ir por aquí ya pues ves lo que hemos adquirido este cofre gracias a meterlos en un sitio que no está no había si se mienta de energía chicos esas simientes que hacen te dan el atributo ese pero se queda siempre para siempre vale o sea es un atributo permanente vale ya sube que te pesa el culo loco para que podemos saltar mejor quizás hay algo ahí pero con lo que parece ser no hay nada vamos a hacer aquí 12 moneditas de oro que por ahora pues como nos dan tan pocas monedas de oro pues tampoco no van tan mal por aquí a ver que a ver que nos dan sobre lo que no nos dan ni la gracia es por ver a la equimera y por aquí ahora como se rompa le pego una hostia que flipas y si podemos subir aquí arriba chaval no creo que se pueda pasar por aquí a por si mira chicos yo creo que se ese dato truco ver otro grupo truco no esto es un como un secreto yo creo esto sea como un secretito ahora tenemos la probabilidad de ir por allí que no se cabra y todas hijas por lo que veo y ya está ese camino para ir así que vamos a irnos por aquí no no se caiga muñeco llega bien por favor llega bien no quiero que te pate a las piernas bueno que ahora vamos a saltar ahora así que la pena se va a saltar igual a ver cómo he llegado aquí arriba que he hecho yo para merecer esto menudo payaso nuestro pedernal y nada pues nada chicos no nos han dado nada pero salta loco ya hemos descubierto lo que hay arriba no había nada vale un pedernal no sé para qué servirá eso pero bueno ya lo veremos mira en teoría está aquí aquí debajo vale a tu pilla el botín se dan roba chaval y se ha buscado se ha buscado vamos a ver al de que éste que atima o a nuestro a nuestro compil defensa saber qué cosa tiene este para mí comprar escudo nada nada ostia estos corazones flipas a madura de cuero 180 pero es que nos da 5 de 5 defensa es mucho perfecto nos equipamos la madura esa aquí que hay aquí habrá algo no hay nada el niño que no tiene nada tampoco a ver a ver la verdad es que no porque no tengo pasta la verdad no tengo pastos y así que déjame en paz loco para que no tenemos pastos que hasta la posada chicos esta es la posada vamos a ver si es que pesados no que pesa en el tío este no hay que no estaba dueña vamos a poner por aquí a ver si vamos a robar algo pero no es el caso no es el caso va vamos 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 a subir allí arriba nos va a pedir esto que es esto es un candado tío una puerta mágica una puerta mágica para cesar no hay vasijas no hay cofre no hay nada tío que te hace ratas que son río por eso hay guardias así que nada por aquí tenemos que subir sólo que por aquí arriba así así como sólo al que riva hasta lo que se deriva como una idea ahora que subir por algún sitio de aquí vale no que soy por aquí por aquí por aquí vale perfecto así que tiene que haber algún algún lugar que podamos subir aquí como no tengo ni idea no tengo ni idea uy se ha hecho de noche chicos este que es ahora vale ya ves que no hay ningún lugar tío que podamos subir aquí un montazo de barriles tú dame ahí moneditas de oro ricas ricas no hay ningún lugar tío que encuentre para subir y tiene que haber algún lugar eh a ver si podemos subir para arriba supongo que por aquí podemos pasar para algún lado otro pedernal perfecto y aquí supongo que tenemos algo para ir por arriba eh yo creo a ver dime que sí porque si no estoy un poco perdido ahí ahora mismo no no podemos saltar por aquí arriba me cago en la leche yo pensaba que iba y base por ayer a ver entonces a ver a ver es que tengo equipo ahí arriba tenemos equipo ahí arriba a ver ya lo sé pero que no sé cómo subir loco es que están muy altas tío no sé por aquí o algo no sé aquí había una señal me ha dicho ah coño por aquí tío ya decía yo loco que fallo eh que tonto que soy tío más tonto no puedo ser era lo más obvio tío que era el bebé cabrón pasa pasa cabrón cabrón jajaja jajaja madera bien que todo que está ahí madre que pavo loco hasta supongo que será la tía está y encima nos han dejado vía libre para allá nos ha dejado vía libre para que vamos a ver ahora y supongo que nos enviarán pues pensaba que iba a ir por ahí la chica esa tan guapa no se habrá ido vamos por aquí mira ya está aquí la grana ya está hola mi posada favorita bienvenidos a nuestra humilde así es siempre se ha estado metido en unos otros turbios no me quedaré mucho tiempo no estaba en direct no has visto desde que robó eso no hubiera una tienda muy de ganta junto a casillos y eso era sabe chulo la renta de ahí es crazy no encontrará el dinero en un segundo se vendió en este parte de la ciudad no vas a preguntar muchas preguntas sabes eso si quieres más ha venido el orbe ese ha venido el orbe ese ha venido el orbe ese pero tenemos que buscar un perrito para poder pasar por ahí vamos a ver si tenemos un perro o esto también nos serviría esta tía mira este niño por ejemplo jeje buen trabajo brutus a ver así se achanta al guardia casi le das un patazos al verte jajaja eso me parece que es lo que hemos cogido antes si si es lo que hemos cogido antes en el árbol ese así que ya se lo podemos dar vale creo que ya lo tenemos vamos la tienda de tenemos que ir a la tienda está aquí vamos a ir a la tienda esta que nos venden venden víveres, como en caja de noche no sé si me venderán, yo creo que sí yo creo que sí que me vender la picamola es como antes le hemos pegado una patada ya, vale, pues ya sé que ahora tengo que comprar el agua bendita esta comprar agua bendita por 20, compramos una le vamos a comprar a todos a ver que hace esto ah bueno, nos comparamos dos le damos una a él y ya está eh no, pero que hace no, pero quiero comprar dos locos vale, dos y salas a este vale ya está venga vamos vamos corriendo, corriendo, corriendo a ver si podemos pasar a la parte alta vamos a hacer un poco de agua bendita, vale ah, el monstruo no te importean cuando salgas a jugar fuera de la ciudad genial, eh guau guau ¿qué pasa? no me mires así, Brutus, cuida de mí y yo de él en fin lo prometido es deuda, te lo dejo un rato, pero cuídamelo bien, ¿vale? vende conmigo, Brutus vamos a asustar a este guardia ah, pues, esta puerta lleva para tener una de la ciudad vale no me moleste a chulo, no me jajaja jajaja no, 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 no vale, hasta luego no, vamos a la barria donde viven los ricos vamos a la barria donde viven los ricos vamos a la barria donde viven los ricos vamos a ver de que va de greco vamos, nos adentramos en 함 en el barrio de los ricos vale остан both mira chicos, bueno, hemos aparecido cuando aparecimos otra vez aquí había un guardia que no nos dejaba pasar perfecto esto que es donde nos lleva esto no se la verdad no nos lleva eso aquí muchísimos caminos larguísimos pero bueno a ver aquí tenemos tiendas de armas y no sé qué así no me reconoce porque vamos encapuchado vale donde estará el el pinpollo ese tío vamos perfecto vamos a ver si es este de aquí esto es una misión vamos a cogerla así el de los caballeros que pesado tío que pesaba ya te daré la misión esa y esta misión que esto está aquí para eso tiene que estar aquí dentro pues es éste no sé como estará arriba o algo a esto a veces se le va la pinza un poco en teoría de la misión que está por aquí no está por aquí hola chaval a robarte las vasijas que te parecen y lo de hilo de lima aquí me cueló como pepe por su casa igualito 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 que te propuso caso más que eso voy a saber tendiendo la tendidora ah por aquí abajo podemos saltar a algún lado como si algún lado que no podemos alcanzar vamos a ir a la iglesia lo vamos a dejar por aquí vamos a ir a la iglesia vale porque porque ya se está alargando mucho esto bueno oh que pena no que no podemos pasar no podemos subir por ahí ya se está alargando mucho ya llevamos treinta y seis minutitos vale mira este está llorando este es un niño que está ah era la cosa esa que no podemos alcanzarla vale porque estaba súper alta supongo que más adelante pero vamos a subir por los tejados y eso ya podremos hacer eso así que eso pues ya lo haremos más adelante vale por ahora vamos a grabar chicos y nos vemos esta noche esto lo estoy grabando el lunes así que se subirá el martes más o menos si os está gustando esta serie y tal apóyale muchísimo con muchos likes y nos vemos en el siguiente episodio chicos hasta luego chicos chau chau chau